Hola a todas. Mi nombre es Madeleine Vera. Soy de la ciudad de Limache, en la región de Valparaíso de Chile. Tengo 34 años, soy profesional, dueña de una tienda de ropa de mujeres de moda circular y además soy mamá. Mi tienda se llama Monis y transmitimos a través de Instagram monis-line. Mira, uno de mis principales problemas era que no tenía un método estructurado o más ordenado de lo que consistía las ventas. En ese momento yo creía que subir prendas era lo más beneficioso para lograr concretar, recaudar dinero. Pero la verdad que no era así. Realizaba largas jornadas, me tomaba algunas veces más de una semana lograr generar una venta a través del Instagram porque trabajaba la modalidad del fit, de la foto una a una y también modelaba las prendas. Pero realmente eso me generaba un desgaste emocional y físico tremendo. Algunas veces me acostaba a la una de la mañana, me levantaba a las seis de la mañana porque también trabajo y no hay cuerpo que aguante esa rutina. También tampoco tenía ordenado el tema de las cobranzas. Muchas veces me pasó que entregaba pedidos sin ni siquiera tener la confirmación de que estaban pagados. Entonces, no faltó la clienta que nunca me pagó. Entonces, eso era lo que más me pesaba en la tienda porque no se veía una tienda profesional, no se veía una tienda ordenada. Entonces, como no transmitía esa seguridad y ese orden profesional, me pasaron muchas cosas en el camino, tuve traspié, pero principalmente era el desgaste físico. Tenía mucho trabajo, mucha pérdida de tiempo y no estaba concretando. Lo que yo quería que era que mi tienda se viera profesional y se reconociera por su espíritu. No tenía un espíritu tampoco. Yo creía que para hacer ventas en vivo lo primero era tener muchos seguidores. Y la verdad que no es así. A veces en mi antiguo Instagram, porque tuve una migración de Instagram, me dedicaba el día entero a buscar seguidores que compartieran el gusto o las preferencias de la moda circular, pero realmente eso no te significa ventas para nada. Entonces, logré entender, aprendí que no por tener una comunidad de seguidores todos van a enganchar con tu espíritu o te van a generar una compra. Al contrario, hay que trabajar desde el sentimiento, desde lo emocional primero, visualizar qué es lo que uno quiere proyectar, proyectar a las clientas, transmitir un mensaje claro y luego de eso, en el camino, uno va conectando más con la comunidad que quiere lograr. La verdad que el tener más seguidores no te va a generar nada. Y también creía que tenía que ser la reina de la simpatía o de las cosas chistosas, porque muchas veces mi Instagram subía contenido así, yo misma burlándome de mí o haciendo algunas veces hasta ridiculeces que tampoco sirven para nada, la verdad. Y cuando recién empezaste a hacer tus ventas en vivo, ¿cuáles eran tus principales temores? La cámara. Estar frente a cámara, también verse uno, es como, oh, esa soy yo, esa es mi voz, mi cuerpo. Pero la verdad que la mentoría está también diseñada en todos los aspectos que todo te brinda una seguridad. Y mientras uno es aplicada, toma los contenidos, estudias metódicas, aplica, en el fondo aplica, tú vas aprendiendo todo para que tu venta sea exitosa. La verdad que ahora igual algunas veces los nervios se presentan, pero uno ya sabe manejarlo, ya sabe cómo enfrentarse a la cámara, ya tiene las herramientas, entonces ya es como, colóquenme una cámara que quiero grabar, que quiero salir en el live, y eso te va llenando más de energía y más de seguridad para poder transmitir todo lo que tú quieres expresar a través de tu negocio. Para mí, durante la mentoría, tuve logros muy emocionales, profesionales también, pero yo me quedo con los logros emocionales. O sea, yo soy mamá, tengo 34 años, he tenido una vida en búsqueda de mi ser, de conectar con lo que realmente me gusta, y lo hice a través de la mentoría. O sea, yo, la mentoría superó totalmente mi expectativa. Yo pensaba que me iban a enseñar un modelo súper estructurado desde la base del negocio, los números, el sumar, pero no es así. O sea, hay que vivir la mentoría para darse cuenta y entender que es algo más profundo. El conocerte emocionalmente, el saber quién eres tú, el saber tus gustos, tu preferencia, que todas somos vulnerables en algún momento psicológicamente, pero tenemos todas las herramientas para salir adelante desde el sentimiento propio. Si tú tienes la energía de querer avanzar, de crecer y de cambiar tu estilo de vida para favorecer a tu persona, a tu familia, a tu entorno, realmente que todo se empiece a sincronizar. Y yo lo viví así. Yo realmente agradezco a todo el equipo humano de la Claudia, especialmente a la Claudia, a la Patti, porque me ayudaron a descubrirme yo. Me ayudaron a convencerme que mi camino es por otro lado. Mi camino es ser feliz con lo que quiero hacer, con lo que me gusta hacer y con lo que vibro. Y eso es impagable. Creo que tal vez en ninguna otra situación, tomando un curso, que te colocan módulos y tú vas aprendiendo, no es así. Es mucho más. Y en lo profesional estoy logrando que mi negocio se vea profesional, que se sienta profesional. Y eso te va entregando los resultados que uno quiere, que uno espera. En las ventas fit, yo hacía 25, 30 fotos para una prenda y escogía la correcta. Y al final, tanto trabajo no se completaba en una recaudación efectiva ni rápida. Con mi primera venta en vivo, dupliqué lo que ganaba haciendo con las ventas fit. O sea, el trabajo que me tomaba una semana, una semana y media para una venta fit, en los live me está tomando menos tiempo y la cantidad de recaudación fue el tono. Y un poquito más. Y aparte, la recaudación fue súper efectiva porque anteriormente podía demorarme hasta una semana por no tener toda la estructura de cobranza clara en poder recaudar y seguir y perseguir a las clientas, que eso te genera también un desgaste súper emocional. Y ahora, en 24 horas, logras la recaudación. O sea, con un método de paso a paso súper efectivo y que también a la clienta le hace ser más responsable en sus pagos. Entonces, para mí, tanto en el ingreso y en los procesos en sí, fue un éxito total. A ti, Claudia, yo te admiraba desde hace mucho tiempo. Siempre, como ya llevaba 3 años haciendo las ventas fit, yo decía, ¡ay, cuál es la fórmula mágica que tiene la Claudia para pararse ahí! Bueno, es bella por naturaleza, pero lograr concretar las ventas, recaudar tanto, ser un éxito. Yo me preguntaba, ¿cómo yo no lo puedo hacer? Entonces, yo decía, debe tener algo, tal vez porque es famosa, porque tiene muchos seguidores. Entonces, cuando vi el video invitando a las mentorías, yo tengo que estar dentro de sus alumnas, tengo que ser seleccionada, porque algo vio en mí que tal vez yo no estoy viendo, yo no estoy creyendo, y tengo que hacerlo a ojos cerrados, tengo que quedar. Y ahí, yo siento que algunas veces fui como muy acosadora contigo, porque le daba me gusta a todas tus publicaciones, te enviaba mensajes, solamente para que me vieras y me tuvieras contemplada dentro de tus seleccionadas. Primero, la forma humana que tiene la Claudia. O sea, no es un acompañamiento solamente de negocio, es desde el entendimiento, desde el querer que tú también crezcas, que crezcas, que te empoderes como mujer. O sea, no porque tengamos muchos roles, no lo podemos hacer. Al contrario, nos da todas las herramientas para que nos conozcamos, para que aprendamos a organizarnos, para que nos visualicemos siempre en la abundancia. Y eso es lo que me encantó de ti, Claudia, porque yo siento que tu rol es formar mujeres power y que sintonicen en todos sus roles sin frustrarse, sin agobiarse, porque todas somos capaces. Y la forma humana de transmitir eso de ti, humana y profesional, se da en muy pocas personas que quieran compartir. O sea, en la mentoría hay detalles mínimos, mínimos, que la Claudia se ha tomado el trabajo de preparar el contenido y de compartirlo. Y eso no todas las personas son capaces. Siempre se tienden a guardar secretitos por ahí, pero yo creo que la mentoría en general te da todas las herramientas hasta la más mínima. Y eso es lo que más admiro de ti, Claudia. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en ingresar a la mentoría y que quiere aprender a hacer ventas en vivo, pero que tiene dudas? Que no lo piense, que no lo piense tanto, porque va a ser su mejor inversión emocional y de crecimiento que puede tener. O sea, todas, absolutamente todas lo podemos lograr. O sea, yo pude, con muchas circunstancias que se produjeron en mi camino, lo pude hacer. Confíe en mí, confíe en las mentoras que tenemos que son de lujo, la Claudia y su equipo de coach son realmente atómicas y a otro nivel. No lo pienses porque va a ser tu mejor decisión. Realmente te vas a apasionar más con tu negocio. Vas a visualizarte siempre en crecimiento. Te vas a rodear con una vibra sensacional. Es increíble que cuando uno se rodea y forma un grupo de mujeres que están en tu misma sintonía, todas crecen y todas apoyan. Y en el ser emprendedor o ser empresaria ya estar a otro nivel, siempre necesitas de un apoyo que te entienda. Siempre necesitas de alguien que te acompañe y que vibre en tu misma sintonía. O sea, vas a adquirir conocimientos emocionales, profesionales y realmente va a ser la mejor experiencia de tu vida. Así que no lo pienses y escríbela a la clau, acósala como la acosé yo, porque tu vida va a cambiar y siempre va a ser para mejor. Gracias.